el portable que traigo bien este vamos gobernado como debe de ser me cuesta mucho trabajo rebanar modular el reban pero la seguridad antes que todo si es que los camaraditas que llevamos la misma velocidad que yo ahí nos vamos peleando por el primer lugar en la 50 y siempre con bolsazo de el 400 de cemento te suma y a mero y a mero y a mero y a mero ¡Ya se armó! Me gustó Saqué la lengua para rebasar Pero ya se hizo Bueno, bueno, bueno Aquí está Todo esto Mucho Terreno con bastante agua Por estos rumbos Hay mucha agua Está bonito Es uno de los lugares Que más me gusta Todo el sureste Todo el sureste marihuana No se queda Por la autopista Desayula, Cozamaloapan es este tramo En el estado de Veracruz, la República Mexicana Laicana de Bogotá En el estado de Veracruz En el estado de Veracruz En el estado de Veracruz La panorámica es un punto alto en la carretera, ningún cerro, ninguna montaña, nada, todo Un punto alto en la carretera, ningún cerro, ninguna, todo Aquí son puros sembradíos de caña de azúcar Puros sembradíos de caña por acá ya Pura caña de azúcar Pura caña de azúcar Pura caña de azúcar Bonitos lugares Pura caña de azúcar 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 Pura caña de azúcar